Bueno, hace 7 años compré esta nevera y en ese video que subí hace 7 años me han preguntado mucho cómo va la nevera, sigue funcionando, qué tan buena es, fallas tiene, tiene una facha que ahorita les muestro cuál es, pero por lo demás sigue funcionando. Esta es la nevera Samsung Note 2 con sistema de congelador superior RT38K5930 con sistema de ahorro de energía. En un siguiente video les mostraré cómo aprovechar al máximo este sistema de ahorro de energía, que son estos botoncitos que están aquí. Pero aquí era básicamente decirles cómo va la nevera, la nevera ha funcionado muy bien, pero hay que tener en cuenta el uso que yo le doy. Yo no cocino, así que mi nevera mantiene de esta manera. Mira, prácticamente la utilizo para guardar agua, leche, arepas para el desayuno, queso, mantequilla, salsa de tomate y cositas así. Mi recomendación a la hora de comprar una nevera, no compren una nevera que tenga estos sistemas de dispensación de agua que generalmente tienden a dañarse. Yo nunca la he utilizado, así que en esta nevera no se ha dañado, pero conozco muchas neveras, inclusive muchísimo más caras, que el sistema tiende a fallar y termina esto siempre en un goteo de agua. ¿Cuál es la única falla que ha tenido esta nevera? Se las voy a mostrar. Ahora, si yo la abro en el congelador, que también el uso ha sido para únicamente tener hielos, básicamente porque no cocino. Si yo la vuelvo a cerrar y debido a eso se me ha pelado aquí, porque me toca hacer lo siguiente y también se me ha pelado aquí. Si yo la vuelvo a cerrar, es imposible, imposible de abrir. Me toca esperar al menos unos 5 minutos, no sé por qué, si alguien sabe neveras, me diga por qué, esa nevera ya no se puede abrir después de cerrar. Así que me toca a mí, con un cuchillo, metérselo por acá y hacer que le entre aire. Oigan, por eso creo que la tengo rayada ahí, se crea como un vacío y hasta que no le saque ese aire, no se deja abrir. Así que seré yo quien la termine dañando. Esa es la única facha que ha tenido esta nevera. Así que eso fue todo por este video. Quieren saber más de ella, pendientes del video donde les enseño cómo utilizar al máximo el sistema ahorrador de energía. Así que suscríbanse, denle like y también hay un botoncito ahí para quienes quieran, van a darme una donación en dinerito, un corazoncito con signo de pesos. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.